El Señor en esta mañana a través de los labios de nuestro pastor, el doctor evangelista, Arnaldo Torres. Verso número 12 Si lo tiene, díganme amén. Voy a ministrarles por el tema Vive tu vida con sabiduría. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a ministrar tu palabra en el día de hoy. Te suplico, Señor, que me permitas predicar esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela con unción. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea una palabra concientizante que penetre hasta la profundidad de cada corazón. Que la ha de escuchar en esta tarde aquí en este templo y a través de las radios. Y que este pueblo tenga espíritu de adoración y alabanza en sus labios para ti, mientras predico tu palabra. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Ser un hombre de Dios no es fácil. Vivir la vida de la forma que Dios desea que se viva tampoco es fácil. No porque Dios no esté dispuesto a darte la mano para que tú la puedas vivir. Sino porque la naturaleza humana se enfrenta constantemente a una serie de conflictos, de batallas, de luchas. Guardos del enemigo que son lanzados de todos lados y que tratan de estolvar hasta donde más pueda. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra consagración, nuestra visión espiritual, nuestro deseo de servirle a Dios en espíritu y en verdad. El deseo de servirle a Dios en espíritu y en verdad puede ser estolvado por las cosas más profundas, como también puede ser estolvado por las cosas más sencillas. Todo depende de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo puede estar en ocasiones elevado a unos niveles espirituales tan profundos que aún las cosas más grandes que puedan ocurrir en nuestra vida no logren detenernos en nuestro deseo, en nuestro impulso de buscar a Dios y de serle fiel al Señor y de servirle la vida cristiana de la forma que Él quiere que nosotros le sirvamos. Nuestro estado de ánimo en ocasiones puede decaer, decaer a un punto que aquello que las batallas más grandes no lograron apartarnos de Dios o si no logran apartarnos del Señor, apartarnos de nuestra consagración a Él, de los principios firmes, profundos, arraigados en nuestro corazón. Hay ocasiones en las cuales nuestro estado de ánimo puede decaer tanto que los que no lograron las cosas más grandes lo pueden lograr las cosas más pequeñas. Porque nuestro estado de ánimo no se encuentra en el punto en el cual esté dispuesto a luchar y a pelear para poder vencer algo que en otras ocasiones ni tan siquiera nos haría a nosotros flaquear ante la presencia del Señor. La vida tiene subidas, la vida tiene bajadas. La vida tiene momentos alegres, la vida tiene momentos tristes. La vida tiene momentos de abundancia, la vida tiene momentos de escasez. La vida tiene momentos de salud y también nos entrega tiempos de enfermedad. La vida tiene días de gloria que nos hace sentir que estamos en el cielo. La vida tiene días terribles, días en los cuales parece que hemos descendido al mismo infierno. La vida tiene momentos en los cuales parece que nada podrá con nosotros. y la vida también nos entrega días frágiles, días en los cuales parece que una simple brisa que sople nos puede derribar. Todas ellas se juntan para trabajar en nuestro estado de ánimo. A veces no las podemos entender, nos gustaría entender y comprender todas las cosas que pasan en esta vida, pero hay cosas que pasan que muchas veces no las podemos comprender. Y hay ocasiones en las cuales uno tiene que ir ante la presencia de Dios y decirle, no entiendo, yo mismo he ido ante la presencia de Dios y le he dicho, no entiendo. Porque hay cosas que a veces uno no las entiende. Y sabe que mi amado hermano, Satanás es un experto levantando situaciones en nuestra vida para tratar hasta donde le sea posible de apagar nuestra fe, de destruir nuestra confianza en Dios y lo que es más importante para él es lograr que nosotros perdamos nuestra fidelidad a Dios. Y en ocasiones lo logra. En ocasiones logra que nosotros seamos infieles. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestra mente queda obstruida por las cosas que nuestro enemigo astutamente y con los miles de años que tiene de experiencia sobre la faz de esta tierra sabe colocar en nuestro camino para estorbarnos para que nos sirvan como piedra de tropiezo en ocasiones un problema familiar en otras un problema en el trabajo en otras una mala amistad que uno hace en el camino en otras burladores que aparecen para reírse de nuestra fe en otras una necesidad económica que también a veces nos lleva a fallarle a Dios en nuestras responsabilidades cristianas porque creemos que si no lo hacemos de otra forma todo se nos va a venir abajo sin acordarnos que la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura el salmista era un hombre experimentado experimentado en todas las cosas que yo les acabo de mencionar experimentado en las cosas buenas y experimentado en las cosas malas experimentado en las bendiciones y experimentado también en los ataques que el enemigo puede lanzar sobre la vida de un hombre él tuvo tiempos buenos él tuvo tiempos malos él tuvo tiempos de bendición increíble en los cuales contempló la gloria de Dios sobre su vida de una forma maravillosa y también tuvo tiempos en los cuales le falló a Dios se sintió el ser más miserable que caminaba sobre esta tierra su cuerpo se enfermó y escribió David salmos salmos de victoria y salmos de lágrimas escribió salmos de adoración y salmos de arrepentimiento escribió salmos en los cuales glorificaba a Dios por las obras que había hecho en su vida y escribió salmos de humillación donde derramaba su alma ante la presencia de Dios por lo infiel que él le había sido y en medio de su vida de esa vida llena de subidas de bajadas de batallas de luchas y de bendiciones aprendió algo aprendió que la vida hay que vivirla con sabiduría a nosotros se nos ha entregado una sola vida para vivirla sobre la faz de esta tierra y los días de esa sola vida que se nos ha sido entregado para vivir en esta tierra están contados Dios le ha puesto a nuestra vida a principio Dios le ha puesto a nuestra vida final y el salmista aclama a Dios y ora y le pide al Señor diciéndole enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón con sabiduría después de haber pasado por tantas cosas en la vida Él se dio cuenta que la vida que se vive sobre la faz de esta tierra hay que vivirla con sabiduría y hay que vivirla con sabiduría porque nuestros días están contados y porque los días que están contados el único que conoce la cuenta de nuestros días la cuenta de los días que se nos ha entregado a vivir sobre esta tierra es el Señor entonces Él dice enséñanos enséñame enséñame de tal modo a contar mis días la Biblia nos enseña mi amado hermano que solamente podemos vivir un día a la vez sin embargo la gente anda viviendo muchos días antes de que esos días le lleguen el escritor del libro de Santiago le hacía una advertencia a los hombres en el capítulo 4 de Santiago verso 13 en adelante una porción bíblica que le pusieron por tema no os glorieis del día de mañana y Él decía como a manera de un grito de una exclamación vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando se usa la palabra traficaremos no está hablando esa palabra en el término que se usa en los días de hoy lo que quiere decir es haremos negocio y le está hablando a aquellos que se hablan a ellos mismos y que dicen hoy y mañana y van planificando para su futuro hoy y mañana iremos a tal ciudad y allá vamos a estar un año y allá vamos a hacer negocio y ganaremos está hablándole Santiago a la planificación de los días futuros está hablándole al hombre materialista que lo único que piensa es en ganar dinero y dinero y dinero y que por el afán de ganar se olvida de contar sus días de tal forma que traiga al corazón sabiduría está hablando de aquellos que planifican como si su vida fuera a ser una vida eterna y al planificar no tienen tiempo para meter a Dios dentro de sus planes siempre vivimos pensando que Dios puede esperar hasta mañana y hacemos del día que estamos viviendo lo más importante para nosotros no para buscar a Dios sino para buscar nuestras propias cosas estamos más pendientes a nuestra vida material que a nuestra vida espiritual estamos más atentos a lo que queremos hacer la gente planifica dice no yo voy a ganar tanto dinero y si en el producir lo que yo quiero producir me tengo que olvidar de la iglesia por un tiempo me olvido de la iglesia por un tiempo porque cuando yo logre lo que yo quiero yo regreso a la iglesia hello si me tengo que perder un culto yo me lo pierdo porque total van a haber más cultos él le está hablando a la gente que planifica su futuro sin tener a Dios en su pensamiento olvidándose de ciertas porciones de la palabra que nos indican que nuestro futuro y nuestra vida está puesta en las manos de Dios y que nadie alcanza felicidad en esta vida si en lo que planifica en su vida se olvida de Dios que es el que puede bendecir nuestros planes para que todo salga bien pero eso es que hay gente que por más que se esfuerzan al final las cosas nunca le sale bien porque dentro del esfuerzo de ellos Cristo ha sido dejado afuera a veces pensamos que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos crearnos el futuro que nosotros nos queremos crear y crearnos la vida que nosotros nos queremos crear y crear el dinero y ponemos la confianza en el dinero la gente deposita su confianza en el dinero mi amado hermano y piensan yo voy a hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y confían tanto en el dinero y de la noche a la mañana todo lo que tienen se les viene al piso y después dicen ¿por qué Dios no me bendice? y quieren hasta echarle la culpa a Dios de las cosas que le pasan y no quieren entender que lo que pasa es que ellos no están contando sus días de tal forma que traigan al corazón sabiduría el escritor de Santiago decía vamos ustedes los que dicen vamos a ir mañana iremos hoy iremos a esta ciudad vamos a estar un año vamos a hacer negocio vamos a ganar dice ustedes hablan así cuando no sabéis lo que será mañana porque vuestra vida dice Santiago ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece ustedes planifican y planifican y planifican y se olvidan que la vida es como neblina ¿cuántos han visto la neblina? la neblina hoy es y al poco rato ya no es la Biblia enseña que nuestra vida es como la flor de la hierba la hierba nace 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 la flor y se seca la Biblia enseña que nuestra vida es como el paso de una nube que hoy está ahí pero el viento la sopla y al poco rato ya no está él dice ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece ¿cómo es posible que ustedes hablen del futuro cuando ni tan siquiera saben que será de su vida mañana? nosotros tenemos que aprender pero a veces nos negamos a aprender la gente planifica cosas la gente levanta a casa mire yo me acuerdo en una ocasión y yo creo que una vez predicando un mensaje de salvación aquí conté este testimonio allá en el pueblo mío en Santa Isabel un hombre construía una casa en el lugar donde la construía era un barrio donde yo tenía que ir todos los días de culto por allí porque yo recogía en la guagua de la iglesia que pastoreábamos en Puerto Rico recogía gente en ese barrio y una hermana de nuestra iglesia vivía en esa misma comunidad aquel hombre estaba haciendo una casa inmensa grandísima una mansión de casa día y noche estaba ese hombre metido ahí usted pasaba a las 7 de la noche y estaba ese hombre metido nuestros cultos allá en Puerto Rico se acababan bien tarde había veces que a las 12 de la medianoche estábamos llevando a los hermanos y a esa hora usted veía a ese hombre trabajando yo siempre le hacía comentario a la hermanita de nuestra iglesia y le decía oye pero ese hombre no sale de ahí él me decía pastor ese hombre no duerme ese hombre día y noche día y noche día y noche trabajando haciendo esa casa y llegó el día en que la concluyó la terminó terminó su casa la pintaron en una casa hermosa preciosa casa ahora venía el momento cumbre de cuando uno logra sus sueños mudarse para la casa fui aquella noche a buscar a la hermana de nuestra iglesia cuando me dice ay pastor si usted supiera que el hombre de la casa se murió como se murió pero como que se murió cuando murió pues murió esta tarde pero si él todavía ni se ha mudado a la casa se murió hermano se murió día y noche construyendo una casa y ni tan siquiera la logró vivir para mucha gente el afán es algo que ellos ni tan siquiera saben cuánto tiempo lo van a disfrutar para algunos puede ser una casa y otros que se ponen se empeñan en otras cosas todo depende del corazón de la gente hay personas para los cuales lo que más les gusta es un automóvil un carro y se entregan a un automóvil hay gente que te pierde un culto por limpiar un automóvil porque para ellos es más importante tener el carro limpio que el alma venga venga la alabanza que no la escuché a su nombre pero hay otros que las cosas materiales que llenan su vida son otras cosas no es una casa no es un automóvil hay personas que lo que le llena su materialismo la vida material que el enemigo ha tratado de sembrar dentro de su corazón es la ropa todos lo gastan en ropa sus tarjetas de crédito están llenas de la ropa que compran casi no las pueden pagar pero si llegan a meterle dos pagos tres pagos cuatro pagos y tienen 200 dólares disponibles hay algo dentro de ellos que los lleva a un mall porque hay esos 200 dólares hay que gastarlos rápido en ropa 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 que a veces ni se ponen es más que usted ve que se paran se paran frente al vestidor y dicen no tengo ropa y hasta se enfogonan se atribulan no sé qué ponerme para el culto hoy pero muy bien muchachos muchachas tienes tienes ahí un montón de ropa mira que tienes esto sin ti que no eso después que lo compré no me gustó porque no lo devolviste porque no se lo regala alguien de la congregación hay otra gente que la ropa no los llena hay personas que los llenan ¿sabe qué? los zapatos y tienen tienen un afán de comprar zapatos hay personas que facilito pueden tener 20, 30 pares de zapatos yo no sé si en una iglesia tan pobre como la que yo pastoreo habrá alguien así digo que aquí la gente siempre está cantando pobre por eso es que no reciben porque no sacan del banco para poner acá en la iglesia la gente se declara pobre solamente a la hora de darle una ofrenda al señor no, no escuché no escuché se declaran pobres a la hora de cumplir con un compromiso con Dios pobres a la hora de dar un diezmo pobres a la hora de ayudar a un hermano que está en necesidad pero no son pobres cuando van a un mall no son pobres cuando tienen 20 pares de zapatos en la casa y quieren comprarse otro tienen un montón de ropa en el closet y se van a comprar más oh, no son pobres a la hora de comprar un automóvil no son pobres a la hora de comprar una casa quieren la más cara aunque no la puedan pagar alabado sea Dios en esta hora no son pobres para las cosas materiales pero si lo son para las cosas terrias santo Dios y el escritor dice tú andas planificando tu futuro andas guardando de todo y que sabes tú que será de tu vida mañana él está diciendo hay que aprender a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría sabes que somos creyentes que en ocasiones tenemos comportamiento de personas no creyentes miren lo que dice aquí Mateo 6 verso 25 en adelante por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas no está diciendo si Dios que es nuestro Padre se preocupa por las aves del cielo acaso dice él en su palabra tú no vales más que un ave del cielo y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo o sea podrás tú afanándote añadirte a tu estatura un codo podrás tú crecer dos pulgadas tres pulgadas cuatro pulgadas mide cinco pies cero pulgadas podrás tú crecer hasta cinco o seis por más que tú te afanes y por el vestido porque os afanáis considerad los libios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos oiga bien lo que viene ahora porque los gentiles buscan todas estas cosas los que no buscan a Dios los que no le sirven a Dios detrás de esto de lo que andan andan detrás de la fan material por eso le dije ahorita hay ocasiones en las cuales nosotros siendo cristianos asumimos actitudes de personas no cristianas porque nos enfocamos y ponemos como primero en nuestra vida lo mismo que ellos se están poniendo primero en su vida y está diciendo los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas no dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta a cada día a su propio mal se vive el día de hoy cada día tiene su propio afán la Biblia dice cuenta tus días de tal forma que traigas a tu corazón sabiduría sabiduría para que sabiduría para vivir los días que tienes que vivir sobre esta tierra sean muchos o sean pocos pero vivirlos con sabiduría y la Biblia enseña que el principio de la sabiduría no es el temor a Jehová oh mi alma la vi glorifica a Dios en esta hora Ecclesiastes capítulo 9 verso número 10 dice todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tu fuerza porque en el Seol adonde más no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría y algunas personas confunden eso y dicen no pero mira la Biblia dice en Ecclesiastes que todo lo que me venga a la mano para hacer que yo lo haga según mi fuerza si pero hay dos tipos de fuerza con las cuales tú puedes hacer las cosas como dice Mateo en los versículos que ya yo leí tú lo puedes hacer como lo hacen los pecadores la fuerza del pecador es diferente a la fuerza del creyente la fuerza del pecador es diferente a la fuerza del hombre y de la mujer que le sirve a Dios el pecador pone sus esperanzas en las cosas que tiene en su mano y el creyente pone su esperanza y su fuerza en el Dios al cual él le está sirviendo sea bendito Dios en esta hora tú puedes hacer todo lo que te venga a tu mano con una fuerza carnal o puedes hacer todo lo que te venga a tu mano con una fuerza espiritual que es la fuerza que Dios te da para vivir tus días sobre la faz de esta tierra ¿sabe qué hermano? hace mucho tiempo atrás algunos años atrás yo tuve un amigo yo no soy un hombre de muchos amigos porque para mí la amistad tiene un significado muy profundo y yo me he encontrado en mi camino muy poca gente que saben lo que realmente es ser amigo yo he tenido en mi camino personas que yo pensé que eran amigos míos y después me di cuenta que no lo eran y lloré yo le di mi amistad a compañeros dentro del ministerio que yo pensé que sabían lo que yo les estaba ofreciendo y después me di cuenta que no era así y lloré pero en el camino yo me he encontrado con gente que saben apreciar una amistad y hace mucho tiempo atrás me encontré con una persona y la hice mi amigo nos llamábamos a cada rato siempre nos estábamos dando ánimo porque los amigos son para eso para darse ánimo para darse ánimo el uno con el otro tú sabes que el amigo no te deja en el tiempo malo sino que el amigo en el tiempo malo te levanta el amigo está contigo cuando tú tienes abundancia y cuando tú tienes escasez el amigo está contigo cuando tú estás triste y cuando tú estás alegre el amigo está contigo cuando tú estás enfermo y cuando tú tienes salud el amigo está contigo cuando tú tienes dinero pero también está contigo cuando tú no lo tienes y ustedes conocen ¿de quién le estoy hablando? le estoy hablando del hermano Seijo ¿cuántos se acuerdan de Luis? ese hombre era un amigo sí señor cuando él se enfermó se enfermó en un tiempo en el que yo estuve muy enfermo también de cama él en Ohio de cama yo acá en New Jersey nos llamábamos de cama a cama para darnos ánimo para decirnos que Dios todavía tenía muchas cosas con nosotros y darnos ánimo hablábamos lengua en el teléfono y disfrutábamos la llamada había veces que el hombre estaba casi muriendo pero yo lo necesitaba y le decía ven por acá por la iglesia y ajastrándose llegaba hasta aquí y nos ministraba ¿se acuerdan cómo nos ministraba la palabra ese hombre? ¿cómo Dios lo usaba? un hombre joven y a otras veces el que estaba casi muriendo era yo y el que daba las actividades allá en Ohio del centro era él y me llamaba y yo le decía yo voy a mí me llevaron allá a predicar Amy y Leonor guiando todo el camino Leonor guiaba a veces hasta 14, 15, 16 horas para llevarme hasta allá con Amy y cualquier otra persona que fuera con nosotros para yo ministrar en actividades que él me preparaba que se metían dos mil mil quinientas tres mil personas un día nos pusimos de acuerdo para ir a Puerto Rico para predicar entre los dos en la iglesia de Harry de Harry Maldonado vamos para Puerto Rico y tú le ministro unos días a Harry Maldonado yo también y está la convención del concilio mío allá en Puerto Rico y de una vez estoy en el concilio nos pusimos de acuerdo él salió de Ohio hacia Puerto Rico yo salí de casa a Puerto Rico y estando allá en Puerto Rico una mañana me llamó Harry me dice Nardo Seijo cayó anoche en el hospital en Centro Médico está muy mal pero cómo va a ser si está muy mal es más tal vez si no te das prisa no lo ves vivo pero cómo va a ser si vinimos a yo creo que Samuel David estaba conmigo y Jonathan también ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel hospital? se fue salimos a Puerto Rico para predicar y se fue se fue con el Señor sin que pudiéramos ni tan siquiera comenzar se fue y perdí el amigo cuando fui al velorio de él allá en el concilio de él me entregaron una parte para saludar porque uno de los oficiales del concilio iba a predicar pero él muchas veces me había dicho a mí si yo algún día me muero yo quisiera que tú predicara en mi funeral y yo le decía bueno pues si me muero yo tú predica en el mío y me dice pues está bien ese es el pasto pero yo dije ahora que yo hago donde va a mandar capital no mandaba dinero aquí va a predicar otro y si no saben yo llegué arrastrándome ¿se acuerdan cómo yo estaba? casi no podía caminar subí todo aquel altar encolvado inclinado yo estaba mal pero me dieron una parte ¿y sabes lo que yo hice? aunque había otro predicador yo dije en mi mente mi amigo yo te la voy a cumplir aunque esta gente digan que yo no tengo entendimiento y prediqué después predicó el otro que también lo va a predicar pero yo prediqué y de hecho ahí había un montón de pastores de ese concilio que hasta el día de hoy cuando se encuentran conmigo me dicen jamás me olvido del mensaje que usted predicó cuando ese hijo pasó con el Señor pero perdí un amigo hay una persona que para mí fue más que un amigo para mí era un padre mi pastor mi pastor ese hombre era tremendo que hombre aquel santo que hombre para saber llegar a mi corazón que hombre para conocerme y para hablarme las palabras que yo necesitaba el tipo de hombre que que tú quisieras que nunca se fuera porque sabes que hay tanta sabiduría dentro de ese corazón que cuando tú tengas cualquier necesidad o cualquier problema en el ministerio algo que tú no puedes resolver que a pesar de todos los años del ministerio tu capacidad no te alcanza tú sabías que había un libro un libro viviente con vida en cuyas páginas tú podías leer y cuando eso pasaba y yo agotaba todos mis recursos y todo mi conocimiento humano espiritual mis oraciones y veía yo que cogía mi teléfono y me comunicaba con el libro que ese era mi pastor y sabe que hace semanas atrás se fue se fue tú quisieras retener a la gente contigo pero no puedes y por eso es importante uno poder conocer entender visualizar lo que Dios le ha dado lo que Dios te pone a tu lado para que puedas vivir tus días de tal forma que trayendo al corazón sabiduría tú puedas aprovechar cada segundo que tú vives al lado de alguien sabes que un padre sabio vale más que todas las riquezas del mundo mi amado joven es mejor tener un padre sabio al lado tuyo y no tener dinero que tener dinero y no tener un padre en la iglesia de Harry de Harry Maldonado vamos para Puerto Rico y tú le ministro unos días a Harry Maldonado y yo también y está la convención del concilio mío allá en Puerto Rico y de una vez estoy en el concilio nos pusimos de acuerdo él salió de Ohio hacia Puerto Rico yo salí de casa a Puerto Rico y estando allá en Puerto Rico una mañana me llamó Harry me dice Nardo seis hijos cayó anoche en el hospital en centro médico está muy mal pero cómo va a ser si está muy mal es más tal vez si no te das prisa no lo ves vivo pero cómo va a ser si vinimos a yo creo que Samuel David estaba conmigo y Jonathan también ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel hospital? se fue salimos a Puerto Rico para predicar y se fue se fue con el Señor sin que pudiéramos ni tan siquiera comenzar se fue y perdí el amigo cuando fui al velorio de él allá en el concilio de él me entregaron una parte para saludar porque uno de los oficiales del concilio iba a predicar pero él muchas veces me había dicho a mí si yo algún día me muero yo quisiera que tú predicara en mi funeral y yo le decía bueno pues si me muero yo tú predica en el mío y me dice pues está bien ese es el pasto pero yo dije ahora que yo hago donde va a mandar la capital no mandaba dinero aquí va a predicar otro y si no saben yo llegué ahí arrastrándome ¿se acuerdan como yo estaba? casi no podía caminar subí todo aquel altar encolvado inclinado yo estaba mal pero me dieron una parte y ¿sabe lo que yo hice? aunque había otro predicador yo dije en mi mente mi amigo yo te la voy a cumplir aunque esta gente digan que yo no tengo entendimiento y prediqué después predicó el otro que también iba a predicar pero yo prediqué y de hecho ahí había un montón de pastores de ese concilio que hasta el día de hoy cuando se encuentran conmigo me dicen jamás me olvido del mensaje que usted predicó cuando se hijo pasó con el señor pero perdí un amigo hay una persona que para mí fue más que un amigo para mí era un padre mi pastor ese hombre era tremendo qué hombre aquel santo qué hombre para saber llegar a mi corazón qué hombre para conocerme y para hablarme las palabras que yo necesitaba el tipo de hombre que que tú quisieras que nunca se fuera porque sabes que hay tanta sabiduría dentro de ese corazón que cuando tú tengas cualquier necesidad o cualquier problema en el ministerio algo que tú no puedes resolver que a pesar de todos los años del ministerio tu capacidad no te alcanza tú sabías que había un libro un libro viviente con vida en cuyas páginas tú podías leer y cuando eso pasaba y yo agotaba todos mis recursos y todo mi conocimiento humano espiritual mis oraciones y veía yo que cogía mi teléfono y me comunicaba con el libro que ese era mi pastor y sabe qué hace semanas atrás se fue se fue tú quisieras retener a la gente contigo pero no puedes y por eso es importante uno poder conocer entender visualizar lo que Dios le ha dado lo que Dios te pone a tu lado para que puedas vivir tus días de tal forma que trayendo al corazón sabiduría tú puedas aprovechar cada segundo que tú vives al lado de alguien ¿sabes qué? un padre sabio vale más que todas las riquezas del mundo mi amado joven es mejor tener un padre sabio al lado tuyo y no tener dinero que tener dinero y no tener un padre una madre con sabiduría a la cual tú puedes acudir porque tú sabes que el consejo viene por la palabra y te va a guiar en medio de las tinieblas que en un momento dado están rodeando tu vida pero a veces los ignoramos ¿por qué? a veces ignoramos a nuestros padres ignoramos sus consejos ignoramos la palabra que Dios pone en su labio para nosotros porque estamos viviendo no el presente sino que estamos adelantándonos en la vida y olvidándonos que ese padre esa madre esa persona sabia ese pastor esa pastora ese alguien que Dios le ha puesto ha puesto nuestro camino para guiarnos hoy está aquí y mañana puede ser que no esté y sabe lo malo de ser infiel hay una palabra clave en la Biblia y es fidelidad Dios exige que seamos fieles la Biblia es un libro de pieza cabeza desde la primera página hasta la última donde lo más que se muestra dentro de ella es la fidelidad y también lo que le pasa a los que son infieles a veces hablamos de la fidelidad de Dios pero no entendemos que la fidelidad a Dios nos lleva también a ser fieles a los hombres ser fiel al ser que tenemos a nuestro lado al que amamos que queremos ser fiel a Dios fiel a tu esposo fiel a tu esposa fiel a tus amigos fiel a tus padres fiel a tu madre fiel a la iglesia fiel al pastor fiel a la palabra de Dios cuando tú aprendes a contar tus días de tal forma que traes al corazón sabiduría entonces aprenden cuando la gente no piensa pasa por alto cosas que ellos piensan que no son importantes pero que después al pasar del tiempo van a entender que si eran importantes más importantes de lo que ellos pensaban ¿sabe qué? cuando yo me convertí al Señor había un joven en nuestra iglesia que Dios usaba de una forma poderosa era como un hijo para mi pastor y un día le hicieron ofertas se levantó en contra de nuestro pastor y lo traicionó mi pastor fue un hombre bien traicionado era un hombre que amaba y el que ama no puede evitar la traición otro día se levantaron dos personas que eran las personas que más confianza él tenía en la iglesia Dios mío le llevaron como 75 personas de la congregación ahora cuando mi pastor partió con el Señor y yo llegué allá tenían el cadáver de él en la iglesia su familia sus hijas su esposa y al lado de la esposa de él había una silla vacía y cuando yo llegué me dijeron tú para él fuiste un hijo y tu silla está al lado de nosotros al lado de mi mamá y al lado de mis hermanas y me sentaron en la posición de hijo y sabes que cuando yo me senté en aquella silla yo pensé en los días cuando yo llegué a esa iglesia y pensé en aquel joven que era como un hijo y yo dije Dios mío yo estoy sentado en la silla que le tocaba a él y sabes que a veces tú estás en contra de una persona hasta que la persona se muere cuando la persona se muere ya el hecho de que la persona murió saca todo el polvo de tu corazón y te das cuenta de que todavía lo amas y sabes que aquel muchacho estaba allí aquel muchacho cogió una parte y aquel muchacho pidió perdón digo yo pido perdón como hijo descarriado pido perdón y yo dije Dios mío está bueno que haya pedido perdón gloria a Dios que la muerte de mi pastor sirvió hasta para eso pero él ya no lo podía oír y sabes que todo el resto del grupo que estaba allí que son el grupo al cual yo pertenecí que eran el grupo de la sociedad a la que yo pertenecía pero que se habían ido con la división estaban todos de lejos secándose las lágrimas uno había vino vino donde mí se acercó y me dijo Naldo estoy descarriado si yo me hubiera quedado aquí tal vez estaría predicando como tú porque él era tremendo predicador también pero está descajeado y yo le dije a mi esposa una de las cosas que acabo de entender con la muerte de mi pastor es lo importante de la fidelidad lo importante de ser fiel de amar de verdad de estar con la gente en el tiempo bueno y en el tiempo malo y de aprender a demostrarle el amor a las personas cuando todavía se les puede demostrar que les amamos y aprender a pedir perdón cuando todavía se puede pedir perdón y aprender a arreglar lo que está torcido cuando todavía hay una persona que me ama que está sufriendo por mí porque yo llevo una vida torcida aprender a arreglar mi vida torcida cuando esa persona todavía puede tener la felicidad de ver de tener el gozo de ver que yo he interesado mi vida y no después de que se murió que aunque eso tiene valor ante la presencia de Dios el que endereza su vida torcida después de que la persona murió desearía tenerlo vivo para que viera que ahora sí que está buscando Dios en espíritu y en verdad vive tu vida con sabiduría usted sabe cuántos mensajes yo he predicado en velorios de personas que han partido y han pasado sus hijos descarriados a reconciliarse a llorar frente al féretro de su padre o su madre bien que ahora le están sirviendo al Señor pero ese hombre esa mujer que tanto lloró no vivió para tener ese gozo cuando su hijo partió yo le dije al Señor Señor y ahora ¿quién va a ocupar su lugar? ¿a quién le puedo entregar mi amistad? mi corazón de ministro y sabes que lo encontré lo encontré en el hermano José Ramón López tremendo hombre de Dios tremendo predicador pero ¿sabes qué mi amado hermano? se puede ser un buen predicador sin ser un tremendo hombre de Dios él era un tremendo o es un tremendo hombre de Dios alguien con el que se podía hablar pedirle un consejo reírse llorar y hablar lenguas rápidamente entré en confianza con él me empecé a enterar de cosas que no sabía a veces tienes que ganarte el corazón de una persona para que después sepas cosas que nadie sabe y me empezó y me empezó a hablar de su salud de su condición física de lo mal que estaba de cómo no le encontraba nada de los dolores de su cuerpo durante todos estos años de amistad siempre que cayó en cama me buscó decía varón Dios te pone unas palabras en la boca que me llegan y hace apenas unas dos semanas atrás Dios puso unas palabras en mi boca mi amado hermano que él y yo nos envolvimos en una bendición del espíritu hablando lengua de una forma increíble y él me decía gracias por llamarme gracias por llamarme y en estos últimos días cada vez que yo lo llamaba me decía Arnaldo ay gracias por tu llamada gracias por no olvidarte de mi gracias por llamarme hoy me metí a bañar cuando salí me habían llamado y que era el teléfono de él había un voicemail lo escuché y era la esposa de él me decía Arnaldo llama a José Ramón es una emergencia él quiere hablar contigo y llamé le encontraron leucemia y ya le dijeron que se va que no hay tiempo para nada que no se puede dar un tratamiento nada todo está en las manos de Dios entonces ella me dijo él quiere hablar contigo él sabe lo que tiene ya habló con toda su familia sus hijas están aquí le pasaron el teléfono y me dice Arnaldo el señor me manda a buscar me dijo el tiempo de mi partida está cercano no hay nada que hacer el médico me ha dicho que en cualquier momento mis riñones van a dejar de trabajar y yo le he indicado que no quiero que me pongan en máquinas que quiero que me dejen ir con el señor tranquilo me dijo varón tú eres mi amigo y como amigo mío que tú eres te pido que después de mi partida tú seas el predicador de mi funeral me dijo allí va a estar todo el concilio allí va a estar el presidente allí van a estar todos los líderes pero yo quiero que seas tú tú le podrías conceder esa última petición a un amigo yo le dije yo aprendí de mi pastor que hasta que Dios no le diga a uno que se lo va a llevar uno no puede rendirse si Dios te dijo a ti que te va a llevar pues entrégate en los brazos del señor y no te preocupes que si yo estoy vivo yo te prometo que tú tendrás el tipo de funeral que un hombre como tú se merece y le pregunté a Dios señor te llevas otro amigo y ahora a quien le entrego lo que tengo y sabe que me sonó el teléfono me entró una llamada y yo creo que cuando me salió ese nombre ahí Dios me estaba diciendo este es un pastor me puse a pensar en la vida en lo mucho que nosotros creemos que tenemos tiempo para hacer tantos planes me puse a pensar en cómo estamos dispuestos hasta fallarle a Dios para hacer lo que nosotros queremos hacer para vivir como nosotros queremos vivir para ir a donde nosotros queremos ir y para tratar de disfrutar un poco en la carne lo que la carne quiere disfrutar sin entender que hoy tú puedes ser la persona más fuerte del mundo y que mientras las fuerzas están en ti tú no sabes cómo estás por dentro Ingrid la niña de nuestros hermanos Rigoberto y Bárbara corría desde niña por toda esta iglesia mi amado hermano y desde niña la hemos visto crecer un día de momento se sintió débil los padres dijeron la niña se siente muy débil vamos a llevarla al hospital la llevan a la doctora de ella la doctora la manda al hospital y el hospital dice tiene cáncer y de la noche a la mañana la vida de esta familia fue mirada del revés tú estás hoy con la plenitud de tu fuerza de momento te da un dolor llegas al hospital y te dicen cáncer nadie piensa que sus días están contados creemos que porque somos jóvenes tenemos un montón de días por delante y no sabemos que nuestros días están todos en las manos de Dios por eso es que la Biblia enseña lo que te llena la mano para hacer hazlo según tus fuerzas espirituales hazlo para Dios él decía ahorita cantando Dios me ha hablado muchas veces pero yo le he huido al ministerio porque tengo miedo al sufrimiento del ministerio óyeme las fuerzas que tú tienes ahora dáselas ahora al Señor porque tú sabes lo que tienes hoy pero no sabes lo que va a ser de tu vida mañana santo Dios jóvenes jóvenes que están aquí que son la fuerza de la iglesia la fuerza de tus padres la fuerza de un ministro que cuando van pasando los años uno va decayendo como yo que he decaído y decaído y ya no me quedan ni fuerzas para predicar que ayer mismo me empecé a vestir en mi casa para salir para el culto y me di cuenta a mitad ya poniéndome la ropa estaba allá que no tenía fuerza que las piernas no me sostenían y le grité a mi esposa desde mi cuarto vete que yo me quedo y ella me dijo ¿por qué? yo le dije vete vete que llegué aquí arrastrándome hoy porque quería verlos a ustedes que cuando terminé de hablar con mi amigo José Ramón la esposa toma el teléfono y me dice mao Ronaldo pero antes que nada ¿cómo está su salud? y yo le dije ya eso no importa porque por un amigo yo hago lo que haya que hacer yo me arrastro a donde tenga que arrastrar yo voy a donde tenga que ir y en los próximos días voy a salir de aquí si es posible mañana mismo a ver si llego a tiempo antes de que Dios se lo lleve y lo puedo ver con vida o a ver si es la voluntad de Dios que yo le ore y sacarlo de esa cama lo que Dios quiera hacer lo que Dios quiera hacer que sea esa su voluntad pero mi amado hermano mire la vida pasa los días pasan y van pasando y van pasando y llega el momento mire Milton conversaba conmigo ahorita y me dice mire pastor ni bajé a comer usted sabe mi amado hermano que para que Milton no vaya a comer se necesita pero Milton me dice estuve dos semanas muy mal muy enfermo me voy a cuidar voy a mirar lo que voy a comer los años no pasan en vano y el cuerpo cambia yo tenía unas fuerzas increíbles años atrás podía mi amado hermano me llevaba el mundo de frente ya no puedo a menos que Dios no haga un milagro conmigo no puedo soy pastor de esta iglesia por la misericordia de Dios y de ustedes que no me dejan irme pero en otra iglesia en otra iglesia con el tiempo que yo he estado de cama seis meses de cama una vez otra vez de nuevo de cama otro mes de nuevo que pasan semanas a ver si no puedo ni subirme hasta el tal a predicar ya me hubieran dado dos patas y me hubieran sacado y que venga otro gracias a ustedes por su amor y por soportarme aquí pero yo le digo a ustedes jóvenes ustedes están llenos de fuerza yo les he entregado mi ministerio les he entregado la palabra les he entregado mis llamados la carga que hay en mí por las almas que se pierden he tratado de transmitirle a todos ustedes esa carga el deseo de ganar alma de ayudar a un pecador de buscar al que está mal de salvar al que está necesitado si hay que poner una programación radial se pone si hay que poner un programa en la televisión que se busque la forma así yo en este altar y se ponga pero que que se garen almas para el cielo porque mi amado hermano la victoria de una iglesia la victoria de un hombre poner primero en su vida aquello que es primero en el corazón de Dios alabado sea Dios en esta hora enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría tenemos que aprender a vivir nuestros días de tal forma que cuando llegue la hora de irnos podamos hacer lo que le está haciendo él está llamando a los que le han sido fieles está llamando a sus amigos llamó al doctor pagán habló con él hablé con Oliveras y me dijo no Naldo ya ya le habló conmigo está llamando está llamando y al que llama le dice mi hora ha llegado el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 4 verso 6 y le dijo porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida cuando le llegó el día pudo hablar sin temor ¿sabe qué hermano? yo no sé cuánto tiempo me quedé aquí con ustedes tampoco yo me siento mal y no sé lo que tengo porque yo no voy a doctores yo no voy a médicos yo estoy aquí parado pero lo que esté cogiendo por acá dentro de este cuerpo solo Dios lo sabe pero yo he tratado de ser un ejemplo para ustedes mis hijos para mis hijas para mi esposa y para esta iglesia hay un dicho que dice cuando tú naciste tú llorabas todos reían vive tu vida de tal forma que cuando tú mueras todos lloren solo tú sonrías sabes mi amado para poder vivir ese tipo de vida la vida que cuando llegue a su final tú puedas sonreír al despedirte de los que están a tu lado ayer me llamó el hermano Eduard Justi porque yo hablé con él yo hablé con él a Puerto Rico le dije mira Eduard José Ramón está mal si tú lo quieres ver con vida tú estás ahí en Puerto Rico pasa por allí por el hospital me dijo pastor mañana mismo voy para allá y se fue y me llamó por los parnes el pastor está mal su vientre está bien hinchado su cuerpo está hinchado cuando me vio se sonrió y me dijo me viniste a ver y dice y sabe el que le hizo después un chiste cuando se sabe hacia donde uno va hermano se puede hasta bromear porque uno sabe que está seguro cuando él habló conmigo hoy no había en su voz ni una sola señal de duda cuando me dijo Arnaldo el señor me va a mandar a buscar su voz no tembló habló con firmeza como aquel que sabe hacia donde va como aquel que ha sabido contar sus días en esta tierra de tal forma que los pidió con sabiduría oh mi amado en una escala de valores del uno al diez que es lo más importante para ti resumiendo el mensaje del uno al diez que es lo más importante para ti tu casa tu automóvil tu ropa tu zapato o Cristo porque lo que sea en tu escala de valores del uno al diez será aquello que hoy mañana y hasta el día que Cristo te llame a su presencia será lo más importante en tu vida y todo lo demás pasará al último lugar al segundo plano todo lo demás quedará atrás todo pierde su valor a la hora de la eternidad cuando uno de los millonarios más grandes de este país pasó a morar a la eternidad se cuenta que le preguntaron al que llevaba las cuentas de él al tesorero de él al que sabía todo lo que él tenía le preguntaron cuánto dejó antes de morir le estaban hablando de los millones querían saber cuántos millones había dejado la respuesta de él fue cuando murió lo dejó todo no se pudo llevar nada alabado sea Dios en esta hora pues sabes que y con esto voy a terminar hermano tú puedes pasar horas años atendiendo tu casa pintándola todos los días encima de ella pulirla como pula en el oro o un brillante pero cuando tú te vayas no es que no es que solamente no te la vas a llevar sino que la casa ni tan siquiera te va a llorar la casa ni tan siquiera va a decir ay ahora que me hago quien me va a limpiar quien me va a tener si yo tuviera boca para hablar para decirle a todo el mundo lo bien que me trataba lo único óyeme lo único que tú cultivas en esta vida de valor son amigos familiares y hermanos en la fe es lo único que tú cultivas que cuando el señor te lleva ellos dan testimonio de ti ellos lloran porque aún sabiendo donde tú estás te van a extrañar te van a echar de menos van a acordarse de la palabra de la palabra que tú les hablabas del consejo que le diste lo único que vale en esta vida después de la salvación de nuestra alma son los que nos rodean yo no puedo dejar un buen recuerdo en un automóvil no puedo dejar un buen recuerdo en mi ropa no puedo dejar un buen recuerdo en los zapatos que me pongo ni puedo dejar un buen recuerdo en la casa que tengo en clistón avenio pero puedo dejar un buen recuerdo en mis hijos en mis hijas en mi esposa y en la iglesia que pastoreo permita Dios y aprendamos a vivir nuestra vida como dice el tema con sabiduría que pastoreo en la iglesia y en la iglesia